El chico, el debutante, el volante de primera línea, generando otra nueva aproximación clara de gol para Ecuador. Ecuador atacó mucho por el centro, no abrió bandas para darle posibilidades de generar más espacio, teniendo el balón sobre los costados para que el espacio se genere en el centro. Se juntaron mucho y se quitaron el espacio entre ellos mismos y con los jugadores de Chile que cerraron desordenadamente, pero se agruparon. Ayudaron a la congestión. Exacto. Armaron un tremendo trancón ahí por dentro. Es cierto, termina golpeado Ener Valencia, viene el carrito, atienden a uno de los más laboriosos. Y por momentos conectamos. Uy, se va Ener Valencia con oxígeno. Será un tema preventivo. Habrá que seguir la pista de por qué salen estas condiciones. Y con bastante apuro, con bastante apuro están trasladando a Ener Valencia. El jugador de la selección ecuatoriana. Ahí está la imagen de Ener Valencia. Relátenlo, señor Martínez. Impresionante, ¿no? La gente de la camilla se apura. Los policías detrás de la camilla. Increíble. A Ener Valencia. Algunos jugadores ecuatorianos también interceptaron. Van a buscar más policías. Más policías van detrás de Ener. Increíble. Cuando yo decía que te da la custodia policial, lo dije en broma. Miren, van a hablar en serio. Usted ya lo sabía. Pero es de en serio. Y lo van a sacar en la ambulancia. Parece mentira. El partido pasó un segundo plano. Ener Valencia lo acaban de meter en la ambulancia. Increíble. Impresionante. Qué vergüenza. Lo digo con mucho respeto. No, todo el color del fútbol acá también. O el color de cosas extra fútbol que terminan incidiendo de manera directa en este hermoso juego. Ahora, Pablo José me apunta algo acá que es verdad. Ener no podría salir del país. Claro, es obvio. Ahora, entró por migración y no le dijeron... No, todo el color de cosas extra fútbol acá.